Angélica Giraldo es la primera cliente del Banco Agrario a quien se le desembolsó un crédito a través de la nueva línea de agricultura por contrato, coseche y venda a la fija, con la cual obtuvo recursos para sacar adelante su cosecha de maíz blanco en la Unión Valle, la cual fue previamente negociada con la empresa Agroinsumos, especializada en la comercialización de cereales. Angélica es cliente de la oficina del Banco Agrario en Cartago desde hace cuatro años y destaca las condiciones de esta línea de crédito. Para este crédito nosotros solicitamos el préstamo para 14 hectáreas y la expectativa de producción son más o menos de 9.5 toneladas o 10 por hectárea. Esta línea es importante que nosotros los agricultores aprendamos a manejarla y aprovecharla porque nos da la capacidad de poder tener, primero el cultivo vendido a un buen precio, también nos permite tener los recursos para poder hacerle todas las adecuaciones y todos los procedimientos al maíz. Uno de los atractivos que tiene la línea del crédito es la tasa que nos puede ofrecer, en mi caso es el DTF más uno. Bueno, comparado con lo que el sector financiero nos podía ofrecer a través de otros bancos, la diferencia podría ser más o menos 6 puntos por encima. Alejandro Ruiz, gerente comercial de Agroinsumos, también reconoce las bondades de esta línea. Esta línea de crédito de agricultura por contrato tiene dos beneficios muy importantes para el agricultor, principalmente es un ahorro en la financiación, por otro lado no van a estar a la hora de la recolección de la cosecha especulando sobre el precio que tenga el mercado, por el contrario desde el inicio del periodo se les va a respetar el precio fijo y para Agroinsumos también son dos beneficios importantes. Nosotros los compradores vamos a saber a qué precios estamos comprando y por otro lado nosotros como Agroinsumos vamos a recibir la plata de contado de nuestros insumos y nos va a mejorar mucho el flujo de caja para ofrecer mejores precios a los agricultores. Es importante que los agricultores nos enteremos de esta línea, podamos beneficiarnos de ella porque tiene muy buenas tasas, es muy rápido el proceso para nosotros poder lograr los recursos. Yo agradezco en nombre de la empresa y de mi familia esta línea de crédito que el Banco Agrario sacó para los que cultivamos la tierra porque es un muy buen beneficio para nosotros, nos proporciona un buen flujo de caja para poder hacer las labores correctas y a tiempo en el cultivo del maíz. Nosotros pensamos como empresa seguir utilizando la línea de agricultura por contrato semestralmente. Gracias. 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 Gracias.